nos acompaña nuestra doctora Denise Tanguma, veterinaria de cabecera de gente regia, junto con Puka, doctora, bienvenida. ¿Cómo están? Espero que tengan un muy bendecido viernes, y así es, como ya saben, los viernes son de causa, y esta ocasión traemos a Puka, esta pequeñita que está buscando una familia, un hogar, obviamente, que la reciba, la quiera, y les quiero contar un poquito de Puka. Bueno, como pueden ver, se va a quedar chiquitita, Puka tiene diez meses, se lleva con perritos, con otros gatitos, se llevan con toda la familia, entonces, bueno, si usted está buscando un nuevo miembro, creo que esta es una muy buena opción para ustedes, es súper tierna, es muy amigable, ya está esterilizada y también vacunada, entonces, bueno, con Puka, ahora sí que no vas a batallar nada. Nada. Se ve su carita toda tierna y noble. Pero, doctora, también aprovechando que está aquí, por favor, ahora que ya estamos en temporada, o bueno, está saliendo el sol, acabamos escucharán esto, que va a estar muy bien el clima. ¿Cada cuándo o qué tips nos puede dar para bañar nosotros mismos a nuestras mascotas? Porque a veces nos llevamos al veterinario, pero nosotros lo podemos hacer. Sí, de hecho, qué bueno que lo comentas, ese tema es uno de los principales que me preguntan mucho de, ¿ya lo puedo bañar? ¿No lo puedo bañar? ¿Salió el solecito? ¿Es bueno o malo? Bueno, les quiero informar primero, hay que ver qué tipo de perrito tenemos, y dependiendo de su pelo, dependiendo también de la raza. De la raza, o si es pelo largo, bueno, si son pelos largos, ya sabemos que se van a ensuciar muchísimo más fácil, a lo mejor se les arrastra el pelito y hace que tengan más suciedad o se les acumule más. A ellos los podemos bañar cada dos semanas. Cuando ya son perritos que tienen el pelo mediano, que no es ni tan cortito, ni tan largo, pues bueno, entre tres, cuatro semanas los podemos bañar. Y una vez que ya tenemos un perro que es pelo súper cortito, como el chihuahueño que vemos en pantalla, pues bueno, cada mes, que son cuatro a cinco semanas. Denise, me vas a matar. Yo mi French la baño, pero así, como manda, una vez a la semana. Ok. En este caso... ¿Qué me le puede pasar? Ahí les voy a contar. Porque no es tan recomendable bañarlos tan seguido. Lo que pasa es que los perritos no tienen tantas capas de piel como nosotros, ni de grasa. Entonces, es muy fácil que se irrite o que sea la piel mucho más reseca y se puede hacer llaguitas. Entonces, si nosotros lo vamos a bañar una vez a la semana o más seguidito, hay que usar un shampoo hidratante para que nuestro perrito, pues no vaya a sufrir de resequedad. Todo un exceso es malo hasta el baño. Todo un exceso. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Doctora.denis.com Ya sabe cualquier comentario, si quiere saber más de sus mascotas, cheque mis redes sociales, siempre estoy subiendo cosas de ellos.